La coordinadora nacional de los trabajadores de la educación brindó conferencia de prensa para rechazar que haya retenido al presidente Andrés Manuel López Obrador al arranque de su gira por Chiapas, que su permanencia en el carro fue voluntaria y parte de un plan de provocación ante la falta de soluciones. Habla Javier Saavedra, uno de los voceros de la CENTE. La permanencia voluntaria del presidente en el punto de concentración fue parte de un plan de provocación ante la falta de una respuesta de solución y justificar la ofensiva contra la CENTE, que se opone a la imposición de la mal llamada reforma educativa peñista, maquillada por el gobierno de AMLO. Nos deslindamos de las perversas acusaciones que intentan vincularnos con los grupos de la ultraderecha golpista. Solicitó a nombre de la CENTE que se restablezca la Mesa Nacional y que se reserve el derecho a la libre manifestación en exigencia de soluciones a las demandas. En torno a la postura sobre el regreso a clases, recordó que realizaron una encuesta con 60.026 mexicanas y mexicanos y que el 81.7% dijo no estar en condiciones de enviar a sus hijas e hijos a las escuelas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.